La emergencia climática es una de las mayores amenazas que enfrentamos hoy en día. Pero, desafortunadamente, todavía hay personas que difunden bulos y falsas noticias sobre el tema. Uno de los bulos más comunes es que el cambio climático es una mentira, que solo es una estrategia de los científicos para obtener financiación, o que no hay pruebas suficientes para demostrar lo que está sucediendo. La realidad es que hay una abrumadora cantidad de pruebas científicas que demuestran que el cambio climático es real y que es causado por la actividad humana, desde el aumento de la temperatura global y el derretimiento de los glaciares, hasta la subida del nivel del mar o la acidificación de los océanos. Los efectos del cambio climático ya son evidentes. Desde las olas de calor extremas, sequías, inundaciones, huracanes y otros desastres naturales, hasta la desaparición de especies y la pérdida de hábitats naturales. La buena noticia es que todavía hay tiempo para poner en marcha soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático. Podemos tomar medidas en nuestra vida cotidiana, como reducir el consumo de energía, utilizar el transporte público o bicicletas, realizar un consumo responsable o reciclar, entre otras opciones. Es importante que todos entendamos la gravedad de la situación y trabajemos juntos para abordar la emergencia climática. No podemos permitir que los bulos y las falsas noticias nos impidan tomar medidas y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras.